Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Gobernación de Boyacá invirtió más de 1.200 millones de pesos para la modernización del edificio de la beneficencia. Las obras tienen un avance del 78%. Camilo Montagut, secretario de Agricultura Departamental, ha centrado todos sus objetivos en el sector productivo de Casanare. El área afectada por varios movimientos en masa interrelacionados entre sí, involucra cerca de 150.000 metros cuadrados, más de 50 zonas verdes se han intervenido por parte de la alcaldía de Tunja. Realizan los trabajos con el objetivo de recuperar la vía al corregimiento El Morro en el sector Cafarnaúm, punto crítico que se presenta pérdida de bancada y socavón. El secretario de Salud de Boyacá, Germán Pertuz, indicó que de ahora en adelante hay que lograr el fortalecimiento institucional de esa S de nivel 2, gracias al giro de esos recursos que ya se encuentran en las cuentas de la institución. Más de 300 empresarios participaron de Enterforos. La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes llevó a cabo la audiencia pública de seguimiento a las responsabilidades de cada una de las entidades e instituciones para mejorar la captación, distribución y tratamiento y calidad de agua potable en el municipio de Chiquinquirá. El gobernador del departamento de Casanare, Josué Alerio Barrera, visitó las comunidades de los barrios Paraíso, La Bendición, La Campiña y Luis María Jiménez. En el Salón de la Constitución de la Gobernación de Boyacá, el gobernador Carlos Andrés Amaya recibió a los más de 40 integrantes de la banda sinfónica infantil de Nobsa. Un paso más se dio en la iniciativa del gobernador, el ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez, para sumar esfuerzos y remodelar el estadio de la independencia. ¡Espectacular! Así fue catalogado el acto inaugural de los Juegos Deportivos y Culturales de la Función Pública. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gobernación de Boyacá invirtió más de 1.200 millones de pesos para la modernización del edificio de la beneficencia. Las obras tienen un avance del 78%. 25 años que no se le metía un centavo a modernizar este edificio. Ya cuando yo llegué a la gobernación, visité el edificio, se estaba cayendo a pedazos, deteriorado. Y bueno, 1.200 millones de pesos que dispusimos con el gerente para ello. Están quedando unas obras de calidad, de excelente calidad. Como yo siempre lo he dicho, lo público debe ser lo mejor. Y hoy estamos viendo ese jardín vertical, esas obras que están quedando tan bonitas. Y bueno, muy contento de poder hoy visitar las obras, como lo dije. Estamos reportando un 75% de avance en una obra que costó 1.200 millones de pesos y que busca remodelar, modernizar las instalaciones de la lotería, del edificio de la lotería. Y que buscan también tratar de darle otra mirada a lo público en el sentido de darle los mejores acabados, las mejores obras que garanticen las buenas condiciones laborales de los funcionarios públicos. Que podamos tener algo innovador, como lo es un jardín vertical que se están usando en las mejores construcciones del mundo y del país. Y que queríamos que tuviera la lotería, porque también es una empresa importante del departamento, porque lo público también puede ser bien ejecutado. Pueden haber buenas obras y pueden tener los mejores acabados y estar a la vanguardia en diseño interior y en sus instalaciones. Luego de 25 años, se realiza la intervención de la infraestructura que ofrecerá ahora seguridad y comodidad a miles de personas y decenas de trabajadores. Me alegra mucho que hayan arreglado este edificio. Es muy importante para mí, porque yo doy parte de este edificio, trabajo aquí en la lotería Boyacá. Se nota el impacto de la nueva construcción, amigable con las personas, amigable con el medio ambiente, muchos espacios claros, que eso es importante para las personas que visitamos estas instalaciones. Yo veo esta obra muy buena. Ya era hora de que le cambiaran la imagen a la lotería de Boyacá, al edificio. La obra muy buena, un poco demoradita, pero muy buena, muy funcional, muy elegante. Le da clase, le da categoría y se ve que se están invirtiendo los recursos debidamente. Tiene dos características importantes para nosotros. Primero que todo, una imagen hacia público de lo que estamos proyectando, la nueva imagen de la lotería de Boyacá. Y dos, un bienestar para los funcionarios de la lotería de Boyacá y todos los co-vivientes del edificio. Es una manera que la gente se sienta agradable a un sitio cómodo, moderno, de llegada. Con esta reforma que ha tenido la lotería de Boyacá, estamos teniendo una imagen más moderna para la juventud. La lotería de Boyacá actualmente hizo una importante remodelación. Va a mejorar el ambiente tanto para los clientes internos como internos. Quedó muy bonito. Ojalá que todos lo cuidemos y aprovechemos nuestros sitios de trabajo. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Camilo Montagut, secretario de Agricultura Departamental, ha centrado todos sus objetivos en el sector productivo de Casanare, apoyando a los pequeños productores para que sean ellos quienes dinamicen la economía del departamento. Por eso, el representante de la cartera agropecuaria se ha encargado personalmente de visitar cada municipio para informar sobre los proyectos que estén planteando, los que fueron aprobados y los que se están ejecutando. Esta vez fue el turno para el municipio de Maní. Allí el secretario visitó los cultivos de las alianzas productivas de piña, azoprobigma y de cacao, azocacumaní, en donde conoció los avances de estos proyectos y la productividad que generan para Casanare. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. La Tomatina ya empezó en el pueblo. Corporación Gran Tomatina Colombiana, Alcaldía de Suta Marchal, Secretaría de Cultura, Lotería y Gobernación de Boyacá, invitan a la decimoprimera Gran Tomatina Orgullo Nacional. La Tomatina es para vivirla. Junio 17, 18 y 19. Carrozas, comparsas, disfraces, cabalgatas, concursos, ciclomontañismo de alta competencia, verbenas populares y fuegos pirotécnicos. Los esperamos en Suta Marchal. ¡Gracias por el tomate y conmato! TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El área afectada por varios movimientos en masa interrelacionados entre sí involucra cerca de 150 mil metros cuadrados, de los cuales el puente solo ocupa 1.100 metros. Hasta la fecha, la estructura del puente está soportando el empuje de los movimientos en masa en el lado de Otanche. Se activó una falla geológica en el municipio de Otanche sobre la quebrada Agua Blanca. Allí empezó a colapsar el puente que se había puesto en servicio hace ocho meses y que fue entregado a la comunidad el 17 de febrero de este año, donde el Fondo Nacional de Adaptación invitó por protocolo al señor gobernador y al alcalde de Otanche para hacer la entrega oficial de este puente. Esta falla que se despertó porque estaba como dormidita por la inclemente lluvias que han caído, el invierno que ha azotado al departamento y por supuesto a este sector de Boyacá, pues cumplió con su deber e impidió el paso. El puente es el que está soportando una gran masa de tierra que viene desde la parte alta. La grieta también acabó con una vía que es más o menos 100 metros del puente hacia Otanche. Una grieta donde periódicamente cada dos horas, cada tres horas le estamos tomando la medida. Si en dos horas aumentó 10 centímetros, en cinco horas ya aumentó un metro, quiere decir que la falla está aún despierta, está activa. Cuando la falla empieza a disminuir, entonces ya aumenta cada medio día, medio metro, un metro. Cuando empieza a disminuir, empieza a disminuir y ya son centímetros, milímetros, ya se está estabilizando. Cuando llegue ese momento, se hará por parte del invías y por el contratista del invías un paso provisional paralelo a este puente sobre la quebrada Olobarca por donde hay una batea. Una buena noticia es que definitivamente se va a construir algo bien hecho ahí, ya con estudios que nos van a generar más confiabilidad y nos van a generar más tranquilidad que lo que se va a hacer va a durar más tiempo. Asimismo, comenzó el traslado de maquinaria a la zona y se conformó un grupo interdisciplinario para coordinar los trabajos en campo y determinar las acciones a seguir. Ahora el objetivo se centra en evitar el posible colapso del puente, que dependerá de la reducción de la velocidad del fenómeno. Más de 50 zonas verdes se han intervenido por parte de la alcaldía de Tunja. Se realiza mantenimiento a zonas de árboles y jardines que se encuentran en los parques de la ciudad. El objetivo que se tiene es hacer mantenimiento a las zonas de árboles y jardines en los parques y se cuenta con un grupo de operarios que realizan esta labor. Y también en este momento en aproximadamente 50 barrios se han intervenido zonas verdes, en conjunto, en coordinación con la comunidad, se realizan programas de siembra de árboles, de ornato y también de plantas ornamentales. El objetivo es vincular de manera directa a la comunidad con el municipio y entre los dos, entre ambos, volver a aquellas zonas verdes que a veces están solo pasto, que a veces se encuentran descuidadas, volverla realmente una zona de recreación, una zona ambiental y además una zona paisajística para que la teniendo árboles, ya llegan aves y como que es parte de la comunidad de esta zona verde. Por último, Alain Camargo anotó, quiere invitar a todas las comunidades que estén interesadas para que se acerquen a la Secretaría de Desarrollo y empecemos a trabajar en esta labor, que ha sido un total éxito. No sobran los consejos para la comunidad. Tengamos en cuenta siempre llevar la bolsa para recoger las excretas de las mascotas y no botar basuras al piso. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Gobernación de Casanare, mediante la Oficina de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Obras, en conjunto con la Alcaldía de Yopal, la empresa de acueducto de Yopal y las empresas petroleras, Guión, Termo Yopal y Termo Mechero, realizan los trabajos con el objetivo de recuperar la vía al corregimiento del morro en el sector Cafarnaúm, punto crítico que se presenta pérdida de bancada y socavón. Según Leonardo Barón, Coordinador de Gestión del Riesgo de Casanare, se están ejecutando los trabajos y podrían extenderse durante dos semanas. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El Secretario de Salud de Boyacá, Germán Pertuz, indicó que de ahora en adelante hay que lograr el fortalecimiento institucional de esa S de nivel 2, gracias al giro de esos recursos que ya se encuentran en las cuentas de la institución. Es así como después de un arduo trabajo, ordenado por el señor Gobernador, trabajando de la mano con la gerencia y el equipo financiero del Hospital Valle de Tensa, con el equipo de la Secretaría de Salud, se logró la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del Programa de Sanamiento Fiscal y Financiero para el Hospital de Segundo Nivel de Atención Valle de Tensa. Este programa fue por un valor de 10.301 millones de pesos, los cuales fueron consignados el día jueves a las cuentas del Hospital Valle de Tensa, se le dio desde la Junta Directiva del Hospital al señor Gerente 15 días hábiles como plazo para que pague todas las acreencias en el siguiente orden de importancia. Primero, trabajadores, acreencias laborales y pensionales. Segundo, proveedores de servicios de salud. Y tercero, proveedores de servicios conexos, alimentación, vigilancia, transporte. De esta forma, saneamos todos los pasivos a junio 30 del 2016 por parte del Hospital Valle de Tensa. Son dineros excedentes del Sistema General de Participaciones de la Gobernación de Boyacá. No son dineros girados por ningún ministerio para ese fin. Es plata del Departamento de Boyacá que el señor Gobernador decidió destinar para poder aliviar en algo la crisis financiera que se presentaba en este hospital. Con esto esperamos darle una estabilidad financiera al hospital y una segunda vida. Esperamos que el hospital con esta inyección económica tenga un segundo aire financiero y la gente se comienza a preocupar realmente por lo que es, que es prestar unos servicios con calidad, con humanidad, con eficiencia y oportunidad a toda la población del Valle de Tensa. Y sobre todo lo más importante, entender que es un solo hospital. No podemos seguir permitiendo que la gente siga hablando del hospital de Guateque, del hospital de Garagua y esta pugna interna entre hermanos continúe. Es un solo hospital, el hospital Valle de Tensa. Se habló con el gerente, se le dijo, bueno doctor, ahora sí necesitamos proyectos para comenzar a renovar la dotación hospitalaria de este centro asistencial, proyectos para infraestructura. Pues estamos esperando, con el acompañamiento de la Secretaría de Salud, sé que vamos a, esas ideas que tenemos, vamos a convertirlas en realidad. Y entendemos y sabemos del gran compromiso del señor gerente, el doctor José Omar Niño, que pues lo ha estado haciendo muy bien en el departamento de Boyacá. Con esta inyección de capital se logra superar la etapa crítica de riesgo financiero y afrontaba esa entidad. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Más de 300 empresarios participaron de Enterforos. Durante el foro, empresarios boyacenses aprendieron herramientas para incrementar las ventas en sus negocios con el uso de los nuevos medios. Es un espacio para actualizar y apropiar a las empresas de la ciudad de Tunja en todo lo que es la implementación de las tecnologías al interior de sus empresas. Son jornadas donde viene gente especialista en temas de apropiación y lo que nosotros buscamos es que seamos más competitivos a nivel regional, nacional e internacional, haciendo uso de todas las posibilidades que nos brinda ahorita la tecnología, como lo es el marketing digital, como lo es la reducción de procesos, el ser más competitivos. Y pues lo que buscamos desde la Alcaldía de Tunja es que todas estas herramientas contribuyan al mejoramiento en la parte laboral y que seamos más fuertes frente a la competencia con otras regiones. Lo que buscamos es que las empresas puedan obtener conocimiento y puedan llevar herramientas, herramientas como cuáles estamos entregando el hosting y el dominio a cero costo para que las empresas puedan crear su página web. Adicionalmente entregamos un software para inventarios, el manejo con los clientes y ventas en línea a cero costo, son licencias que normalmente valen 3 millones de pesos cuando un empresario lo quiera comprar, hoy se entregó 300 descargas a cero costo, los hosting y el dominio, adicionalmente la unidad de ciencia, tecnología e innovación va a hacer 8 cursos adicionales y 3 conferencias más durante el segundo semestre del año 2017. 4 cursos de estos 8 son para enseñar a implementar la página web de acuerdo a las herramientas que hoy se entrega y otros 4 cursos más es para enseñar a manejar la herramienta software que hoy se entregó y en el segundo semestre en apoyo con Cámara de Comercio y con la Universidad Santo Tomás se van a dictar otras 3 conferencias a empresarios afines a la implementación de tecnologías en sus empresas. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. La Tomatina ya empezó en el pueblo. Corporación Gran Tomatina Colombiana, Alcaldía de Suta Marchal, Secretaría de Cultura, Lotería y Gobernación de Boyacá invitan a la decimoprimera Gran Tomatina Orgullo Nacional. La Tomatina es para vivirla. Junio 17, 18 y 19. Carrozas, comparsas, disfraces, cabalgatas, concursos, ciclomontañismo de alta competencia, verbenas populares y fuegos pirotécnicos. Los esperamos en Suta Marchal. La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes llevó a cabo la audiencia pública de seguimiento a las responsabilidades de cada una de las entidades e instituciones para mejorar la captación, distribución y tratamiento y calidad de agua potable en el municipio de Chiquinquirá. Fuimos a una invitación que nos hizo la Comisión Tercera permanente de la Cámara de Representantes por parte del Gobierno Departamental estuvo la Gerencia de Servicios Públicos del Departamento, estuvo la Dirección de Medio Ambiente y pues quien les habla, el Secretario de Salud del Departamento de Boyacá, estuvimos exponiéndole a los senadores, a los representantes, a la comunidad de Chiquinquirá, a los caminantes de Chiquinquirá, al Consejo de Moniquirá, qué se ha hecho desde el departamento y qué se está haciendo desde el departamento para mejorar la calidad del agua que toman los chiquinquireños. Fue una reunión bastante extensa, más o menos comenzó a las 4 de la tarde, terminamos pasadas las 10 de la noche, pues se llegaron a algunas conclusiones muy buenas. Obviamente, como en todo, pues hay gente que tiene que entender, la gente tiene que entender que un problema de hace muchos años no se puede solucionar en 16 meses de gobierno, que se está haciendo esfuerzos importantísimos por parte del señor gobernador y de todo su equipo para lograr solucionar este problema. El señor alcalde está muy comprometido, desde en Pochiquinquirá, pues hacen, yo siempre lo he dicho, desde en Pochiquinquirá hacen maravillas y hacen milagros potabilizando el agua del río Suárez. No lo digo yo, coincide conmigo la CAR y demás organismos, Chiquinquirá no se puede seguir abasteciendo de un río absolutamente contaminado como es el río Suárez. Entonces, se plantearon soluciones a corto, mediano y largo plazo. Desde la Secretaría de Salud puedo decirles que fortalecemos nuestro laboratorio departamental de salud pública y vamos a continuar haciendo esa vigilancia a los acueductos, no solamente de los 123 municipios, sino a este momento estamos por más de 300 acueductos veredales. La idea es poder llegar a más acueductos veredales y cada vez especializar más al laboratorio departamental de salud pública para estas pruebas. De la misma manera, se analizó lo concerniente a la regulación hidráulica, recuperación y conservación del ecosistema de la Laguna de Fúquene, que es el principal recurso de captación para los municipios de influencia. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador del departamento de Casanare, Josué Alerio Barrera, visitó las comunidades de los barrios Paraíso, La Bendición, La Campiña y Luis María Jiménez. Compartió con los ciudadanos y escuchó sus principales necesidades para buscar desde el ámbito gubernamental soluciones y alternativas que permitan trabajar de la mano con la comunidad en su propio desarrollo. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio en la Lotería de Boyacá. En el Salón de la Constitución de la Gobernación de Boyacá, el gobernador Carlos Andrés Amaya recibió a los más de 40 integrantes de la banda sinfónica infantil de Nobsa y con la condecoración Bicentenario de la Batalla de Boyacá exaltó su talento y aporte valioso a la tradición musical del departamento y del país. Pues es muy importante para, digamos como director, para mi carrera, para mi profesión es muy importante, pero sobre todo importante para todos y cada uno de estos niños. Porque con demasiado esfuerzo, le digo, estuvimos tocando muchas puertas aquí en Tunaja, estuvimos en todo el departamento tratando de buscar desde mil pesos hasta donde más nos pudiesen dar, pero lo logramos y con mucho esfuerzo pudimos llegar y representar no solo a Boyacá, sino además a Colombia, a Latinoamérica, porque éramos la única banda de Latinoamérica, y hacerlo de una excelente forma porque el jurado fue un jurado internacional en donde nos evaluó y nos dio un puntaje mayor al 92, que eso nos dio el primer puesto y además una condecoración de cum laude, entonces para nosotros es importantísimo, para la cultura del departamento, del municipio, porque estamos haciendo historia por el municipio de Nobsa, que nunca había existido una banda de ese tipo. Había en algunos de otros continentes como de China, había de Hong Kong, de Beijing, teníamos a Israel, Nazaret, de Israel, y ya de Europa teníamos a Alemania, Holanda, Bélgica, y nosotros, pues los únicos, como les decía anteriormente, de Latinoamérica, digamos impactó demasiado la interpretación, sobre todo la pasión con que los latinos interpretan la música. Estos niños son solo pasión, pero pues también mucha razón, porque técnicamente al jurado le gustó mucho el desempeño de los niños, y interpretamos precisamente una obra, un fandango, que es muy colombiano, muy característico de nosotros, pero no podíamos ir sin interpretar algo de nosotros, y tocamos el rey pobre, el merengue del maestro Jorge Velosa, y tiene un fragmento, es original, escrito para la banda sinfónica de Nobsa, por el maestro Germán Moreno Sánchez, el maestro de Tunja. Bueno, pues nosotros, pues contentísimos, porque esto no se ve mucho, sobre todo en la cultura, y más aún en un proceso tan nuevo, ¿no? Eso para nosotros es una felicidad enorme, los niños están muy contentos, agradezco de todo corazón el reconocimiento, sobre todo la deferencia, y hay que subrayar que el doctor Ramiro Barragán es el padre de este proceso, porque fue quien lo creó, él fue quien nos compró todo el instrumental, el que fue a esta paipa prácticamente a convencerme que me fuera para Nobsa, y la persona que fundamentó todo este proceso, o sea, hoy se están recogiendo los frutos que él sembró realmente, pues obviamente la alcaldía actual lo continuó y lo fortaleció, que es lo más importante, porque aún lo ha fortalecido con instrumentos en cabeza del doctor Hernando Calixto Paipa, pero pues hay que reconocer que el doctor Ramiro Barragán fue quien, fue el promotor de este hermoso proyecto, y pues al doctor Carlos Amaya, como no, por hoy tenernos en cuenta, yo les digo que llevo mucho tiempo batallando, y además quiero subrayar que en el 2011 yo participé con la Banda Sinfónica Juvenil de Paipa en el mismo festival, en donde también trajimos un primer lugar, que bueno, en su momento no fue tan mediático, porque fue por muchas dificultades, pero también quiero que la gente que me escucha reconozca y conozca y se entere que también, por primera vez en el departamento de Boyacay para Colombia, en el 2011 con la Banda Sinfónica de Paipa, logramos este reconocimiento. Y volvemos con la última pregunta N, ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá, ¿cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario, la Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos, el premio mayor más grande de Colombia. La Tomatina ya empezó en el pueblo Corporación Gran Tomatina Colombiana, Alcaldía de Suta Marchal, Secretaría de Cultura, Lotería y Gobernación de Boyacá, invitan a la decimoprimera Gran Tomatina Orgullo Nacional. La Tomatina es para vivirla. Junio 17, 18 y 19. Carrozas, comparsas, disfraces, cabalgatas, concursos, ciclomontañismo de alta competencia, verbenas populares y fuegos pirotécnicos. Los esperamos en Suta Marchal. ¡Gracias por el Tomatina y Gobernador! Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería Boyacá. Un paso más se dio en la iniciativa del gobernador, el ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez, para sumar esfuerzos y remodelar el estadio de la Independencia. Esta vez se logró pintar, con la denominada Maratón de Color, la tribuna norte de la Casa de Fútbol Boyacense. Estupenda jornada que nos permitió varias cosas. Uno, permitirnos reunir a tantas personas de distintos sectores de la comunidad boyacense, dirigentes de gobierno, dirigentes deportivos, personas de los equipos de fútbol, de las barras, de la comunidad en general, empleados de la gobernación, campesinos, estudiantes, para algo que nos habíamos propuesto de tiempo atrás, y era mejorarle la cara al estadio de la Independencia. Y lo hicimos así porque pensamos varias cosas. El gobernador Carlos Amaya dice, pues mejorar como hemos mejorado, sería fácil si diéramos un contrato a alguien y se comprometiera a realizar esos trabajos y le pagamos. Pero en un diálogo con él, acordamos que era mejor que la propia comunidad adelantara estos trabajos, porque es una forma de empoderarse, de apropiarse de las obras, de sentir que esas obras son suyas, que más adelante puedan cuidar esas obras, y que sintamos que nosotros, en nuestro paso por este planeta, aportamos algo para el progreso de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Eso fue lo que hicimos, y lo logramos a una velocidad impresionante, y ese trabajo nos permitió transformar completamente este que es el escenario más importante de Boyacá. Ojalá los vándalos jamás regresen al estadio, que se queden en la casa causando daño, y que la gente que le gusta el deporte, la gente de bien, la gente que disfruta de estos espectáculos de manera sana, que colmen las graderías del estadio de la Independencia. Se ha hecho un muy importante esfuerzo, la gobernación del departamento, el propio mandatario seccional, ha liderado la gestión ante distintos organismos para lograr que se tenga esa silletería, que era algo casi inesperado, entre la afición del departamento de Boyacá, y ahora nos queda la tarea de cuidar ese escenario. Espectacular, así fue catalogado el acto inaugural de los Juegos Deportivos y Culturales de la Función Pública, con la presencia de nuestro gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, la gestora social del departamento, Marisela Duarte Rodríguez, el diputado, George Cortés, Reiner Pachón, alcalde del municipio de Agua Azul, y los más de 1.300 deportistas de todo el departamento, quienes disfrutaron de las diferentes muestras culturales brindadas, por las delegaciones participantes. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y un saludo para todos nuestros huatecanos que nos sintonizan en el canal comunitario Telehuateque, Canal 10. Y recuerden encontrarnos en nuestras redes sociales como TV Noticias Boyacá y Casanare, y nuestra página web www.tvnoticiasboyacacacanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gobernación de Boyacá invirtió más de 1.200 millones de pesos para la modernización del edificio de la beneficencia. Las obras tienen un avance del 78%. Camilo Montagut, secretario de Agricultura Departamental, ha centrado todos sus objetivos en el sector productivo de Casanare. El área afectada por varios movimientos en masa interrelacionados entre sí involucra cerca de 150.000 metros cuadrados. Más de 50 zonas verdes se han intervenido por parte de la alcaldía de Tunja. Realizan los trabajos con el objetivo de recuperar la vía al corregimiento El Morro en el sector Cafarnaúm. Punto crítico que se presenta pérdida de bancada y socavón. El secretario de Salud de Boyacán, Germán Pertuz, indicó que de ahora en adelante hay que lograr el fortalecimiento institucional de S.A.S. de nivel 2, gracias al giro de esos recursos que ya se encuentran en las cuentas de la institución. Más de 300 empresarios participaron de Enterforos. La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes llevó a cabo la audiencia pública de seguimiento a las responsabilidades de cada una de las entidades e instituciones para mejorar la captación, distribución y tratamiento y calidad de agua potable en el municipio de Chiquinquirá. El gobernador del departamento de Casanare, Josué Alerio Barrera, visitó las comunidades de los barrios Paraíso, La Bendición, La Campiña y Luis María Jiménez. En el Salón de la Constitución de la Gobernación de Boyacá, el gobernador Carlos Andrés Amaya recibió a los más de 40 integrantes de la banda sinfónica infantil de Nobsa. Un paso más se dio en la iniciativa del gobernador, el ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez, para sumar esfuerzos y remodelar el estadio de la Independencia. Espectacular, así fue catalogado el acto inaugural de los Juegos Deportivos y Culturales de la Función Pública. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.